Hoy te vuelvo a recordar y no puedo olvidar Aquellos días felices que vivimos hoy Y traigo más y más, y a pesar de todo, tú me quisiste Vuelve niña, vuelve a mí Y tendrás lo que soñaste, y tendrás lo que averaste Vuelve niña, vuelve a mí Será todo diferente, viviremos el presente Hoy te vuelvo a recordar Sé que por las noches tú, ya no puedes dormir Sueñas y sueñas volver Hoy te puedo yo decir Que nadie ocupará Ya nunca tu lugar Vuelve niña, vuelve a mí Y tendrás lo que soñaste, y tendrás lo que averaste Vuelve niña, vuelve a mí Será todo diferente, viviremos el presente Vuelve niña, vuelve a mí Vuelve niña, vuelve a mí Y tendrás lo que soñaste, y tendrás lo que averaste Vuelve niña, vuelve a mí Será todo diferente, viviremos el presente Vuelve niña, vuelve a mí 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 Vuelve niña, vuelve a mí